Hoy en Pasión Móvil presentamos una página en la que pueden adquirir licencias de software y algunos otros productos relacionados al mundo del gaming a un precio muy asequible. Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos esta página de la que ya te hemos hablado y que es GBG Mall. En este caso tienen unas promociones muy interesantes, digamos debido al regreso a clases, entonces aquí tenemos diferentes productos, bueno diferentes licencias que las más populares son relacionadas a Windows y también a Office. Que en este caso vamos a brindarles también un código de promoción que van a tener en la descripción para que ustedes puedan copiarlo y puedan tener el software todavía más económico. En este caso para poder comprar en la tienda simplemente tienen que darle la opción de comprar ahora o agregar al carrito lo que los llevará a crear una cuenta. O en este caso pueden hacerlo directamente aquí en la parte de arriba, pueden crear una cuenta o iniciar sesión si es que a lo mejor ya habían comprado con anterioridad en esta página. Además aquí podemos iniciar sesión a través de Facebook o Google lo que es bastante conveniente. Así que una vez que ustedes ya hayan iniciado sesión simplemente van a dar por ejemplo donde dice comprar ahora y vamos a aplicar nuestro código de promoción que es PM20. Le vamos a dar aquí donde dice aplicar y pueden ver que el costo de la licencia baja de 21,44 dólares a tan solo 16,08 dólares. Así que no se dejen llevar, no porque el código diga PM20 significa que el descuento va a ser de 20%, sino que aquí estamos apreciando un descuento del 25% para que el software sea todavía más económico. Y si aplicamos el código de descuento Windows 10 Home va a tener un costo total final de 14,58 dólares. En el caso de Windows 11 Pro que ya tienen licencias para este sistema operativo va a tener un costo final de 23,53 dólares. Y pues para Microsoft Office 2019 Professional Plus va a tener un costo de 49,05 centavos. Bueno en este caso 49 dólares con 5 centavos aplicando nuestro código de descuento. Así que si bien este precio puede parecer algo elevado o tal vez por ejemplo el de Windows 11 Pro. Si lo comparamos con los de la tienda oficial de Microsoft pues veremos que este precio que nos muestra JVG Mall es muchísimo más asequible. Y esto no quiere decir que sean licencias ilegales o robadas o algo por el estilo, sino que por el contrario son licencias que son totalmente legales. Simplemente es que son de tipo OEM. Y para el que no lo sepa pues este tipo de licencias básicamente es la que le dan a los fabricantes de computadoras, por ejemplo de laptops. De forma que cuando tú compras una computadora o una laptop, valga la redundancia, pues ya viene con el Windows activado. Así que una vez que ustedes ya hayan seleccionado el producto que van a querer comprar, simplemente van a darle aquí donde dice comprar ahora. Van a aplicar el código de promoción PM20 como ya les mencionamos antes para que haga el descuento. Y una vez que ya hayamos aplicado lo que es el descuento, vamos a darle donde dice submit order. Y aquí vamos a poder seleccionar entre diferentes opciones de pago que cabe destacar. Estas pueden variar. Y una vez que se haya procesado el pago, simplemente les va a aparecer esta pestaña en la que tienen que dirigirse al centro de usuario. Aquí van a poder ver todas las compras que hayan realizado con anterioridad. Y para poder acceder a la clave tienen que darle en la opción de ver la clave. En la parte de abajo van a poder ver un botón que dice conseguir la llave. Y aquí es donde van a tener que copiar el código que aquí nos muestra, claves o código. Van a tener que seleccionar este código en concreto. Lo van a copiar. Y después se van a dirigir al explorador de archivos. Y van a darle en la opción de este equipo. Van a darle clic derecho y se van a dirigir a las propiedades. Una vez que estén aquí, en la parte inferior derecha van a poder ver una opción que dice cambiar la clave del producto. La van a seleccionar. Van a pegar la clave de su Windows que les acaba de brindar JVG Mall. Y de esta manera tan sencilla van a poder realizar la activación de su sistema operativo. Así que como pudieron ver, el proceso de compra y de activación es realmente sencillo. Y es de confianza. En nuestro caso ya hemos comprado muchísimas veces en esta tienda. Y lo que tiene de novedoso es que ahora están integrando, como pueden estar apreciando, lo que es hardware que está un poco más enfocado a el mundo del gaming. Tienen, como pueden ver, tienen ratones, tienen audífonos, tienen controles, teclados. Que en este caso tienen algunos como por ejemplo de la marca Motospeed y Dareu. Además, tienen licencias para juegos en concreto, no únicamente para programas. Tienen tarjetas de regalo y muchísimas otras opciones que ustedes pueden revisar a través del link de la descripción. Así que así sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo solo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil. Un abrazo solo a todos y recuerden que esto es Pasión Móvil.